Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo durante la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas de la Canacintra que hay grandes y buenas razones para ser optimistas, para creer y confiar en México. Las empresas mexicanas han seguido creciendo con visión y rumbo, ampliando sus inversiones y concretando iniciativas tecnológicas de vanguardia. El liderazgo republicano en la Cámara de Representantes aplazó el voto de la iniciativa para anular la ley de salud asequible, propinando un severo revés temporal a las aspiraciones del presidente Donald Trump, para coronar su primera victoria legislativa. El grupo energético italiano Eni anunció que tras perforar con éxito el pozo Amoca II, en aguas poco profundas de la Bahía de Campeche, en la zona offshore de México, confirmó la presencia de petróleo en varios niveles. El dirigente nacional del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, agredió nuevamente a las Fuerzas Armadas a su llegada a Veracruz, denunció el gobernador de la entidad, Miguel Ángel Yúnez Linares. La selección nacional de Costa Rica tiene ventajas sobre México con la cantidad de jugadores internacionales para el partido del hexagonal final de la CONCACAF rumbo a la Copa Mundial de Rusia 2018. El elenco de la película Power Rangers celebra que a más de dos décadas de su aparición, la historia vaya más allá de ser solo aventuras y ficción, al abordar el tema de la diversidad desde diferentes aristas. El antropólogo Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, afirmó que la Fototeca Nacional es un universo ordenado, un referente estético, documental e histórico, a 40 años de su creación.